hola qué tal a todos bienvenidos aquí les tenemos un pequeño resumen de lo que pasó hoy en la vuelta a cataluña la etapa 3 donde apareció la montaña y ya pudimos ver el nivel de algunos corredores pero que tenemos aquí valverde lechupo rueda a nairo bueno vamos a cambiar esta imagen después estaremos hablando un poco de eso esta si está mejor nairo man sigue mejorando así es cada vez nairo man viene mostrando mejorías de cara al tour de francia bueno por acá tenemos el vídeo de lo que pasó en la etapa de hoy vamos a mirarlo vamos a empezar y vamos a comentar un poco lo que ha pasado aquí tenemos al gran alejandro valverde es el corredor que primeramente decide atacar sale del pelotón de los favoritos a falta de 7,5 kilómetros para la meta es alejandro valverde el que toma la iniciativa aquí lo podemos ver alejandro valverde el que pica en punta y aquí viene el pelotón tratando de darle cacería a este ciclista aquí está el pelotón pero acá podemos ver el gran ataque arranque de nairo quintana ya habíamos dicho que alejandro valverde fue el que formó el desorden en el pelotón de los favoritos y acá es nairo quintana quien decide ir en busca del españolete de alejandro valverde ahí lo podemos ver en pantalla y aquí está le llega aquí cuando ya le llega lo conecta nairo quintana y observen y a su rueda alejandro valverde muchos decían por ahí muchos periodistas que nairo era un chuparruedas pero atención el único chuparruedas aquí en esta etapa fue alejandro valverde no le tiró nada a nairo quintana fue le faltó inteligencia a este ciclista porque los dos fácilmente pudieron irse en busca de la victoria de etapa pero que va no le tiró ni un metro ya que acá podemos ver otro grupo perseguidor richard carapaz es el que sale y el hizo no hacemos el isonde julio chicone más bien es el que sale ahí y acá podemos apreciar el tercer grupo ya es el de los favores el han de venir líder yo al meida y tenemos a fausto más nada tirándole al meida tratando de ayudarlo de que la pérdida sea mínima para ver si mantenían la camiseta pero ya todo iba a lanzado mayro quintana y balante con alejandro valverde claro que adelante con cabeza de carrera ya más adelante lo vamos a poder apreciar y más atrás viene la otra parejita la la de líneos y julio chicone ese es el ecuatoriano richard carapaz que quería conectar con estos dos bueno aquí tenemos la cabeza de carrera se trata del señor aresman era el que iba en punta de carrera este había quedado de la fuga recordemos que a toda la fuga se había desgranado el pelotón iba dando cacería a todos estos corredores y aquí podemos ver apreciar que ya están conectando el grupo perseguidor el corredor de líneos el ecuatoriano richard carapaz y julio chicone aquí podemos apreciar ya yulio chicone llegó primero y después con la lengua fuera llega richard carapaz conecta aquí con estos otros corredores formando el grupo claro que dice aquí que el isonde el corredor del track bueno se forma esta cuarteta persiguiendo aquí podemos apreciar vea vea y en el fondo de la pantalla aquí en la carretera central sale otro ataque aquí vea podemos apreciar dos corredores así es nuevo ataque que sale del grupo donde está el líder de quien se trata bueno ahí lo vamos a ver vamos a trazar un poquito vamos a ver cual aquí están pero como así se pasa mi rap bueno aquí está adan james el corredor de líneos y secos son los corredores que se le vienen encima a ese cuarteto vea lo vea aquí lo 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 curioso del asunto nairo quintana venía había dado cacería alejandro valverde y alejandro valverde todo el tiempo a rueda de nairo quintana y ahora decide atacar a dan james secos y mire lo que hace alejandro valverde el disque que no tenía fuerzas vea lo se pega y vea con mucha potencia que potencia la de alejandro valverde para pegarse a esa rueda y no le tiro ni un métrico a nairo quintana y eso que eran compañeros corrieron mucho tiempo en el movistar aquí podemos apreciar como sufría joao almeida que hacía todo el tiempo la persecución de los corredores que iban en punta pero ahí cada vez iba perdiendo terreno el líder de la carrera joao almeida bueno ahora aquí en este momento a falta de 45 kilómetros para la meta adan james secos alejandro valverde alcanzan al cabeza de carrera ahí está lo conectan así es dice venga para acá usted no va a ganar aquí señor y aquí está el momento otro momento especial cuando el otro colombiano esteban chávez sale del grupo donde va el líder de la carrera joao almeida ojo donde va la camiseta de líder del grupo donde van el resto de los favoritos es el colombiano esteban chávez que sale con mucha fuerza mucha potencia parado en pedales exigiendo la máquina vea directo a la cacería a los que van en punta de carrera y aquí está otra cosa insólita este que vemos aquí en primer lugar era el fugado el que adan james secos y alejandro valverde habían conectado pero parece ser que este corredor le quedó todavía algo de energía en las piernas y decide atacar atrevidamente el hombre pero aquí lo ponen en su sitio ya más adelante le dan cacería al señor arensman que fue el líder de la carrera por mucho tiempo hasta que estos tres le dieron cacería dijeron venga para acá señor y aquí está le pasó factura todo lo que había hecho en la fuga y después en ese ataque que le había hecho a los escaladores y se queda de ese grupito entonces ya bueno aquí podemos ver también eso volvamos un poquito ya cuando se queda aresman mire quien ataca secos decide atacar pero a la gente se encarga en cerrar ese hueco así que a la james le llega y se calman un poco las aguas así es y aquí podemos apreciar alejandro valverde se queda de ese grupo de privilegio pues eran los punteros alejandro valverde sufre un poco no le aguanta el ritmo que está imponiendo a dan james y se va consejos aquí también podemos ver como el ecuatoriano richard carapaz tras esos esfuerzos que hizo para cerrar el hueco cuando atacó mayro en fin cuando atacaban james ahí le pasó factura y este otro grupito perseguidor donde venía hugh carty ojo estos dos vienen detrás de esteban chávez recordemos que esteban chávez salió al ataque y después salieron estos dos corredores el hugh carty el corredor del loto y aquí podemos ver el momento en el que alan james vamos a ponerlo aquí nuevamente aquí está este es el momento a falta de un kilómetro coma nueve para la meta alan james decide despegarse de secos dice ya no quiero compañía compadre hasta aquí te traje si te vino me acuerdo y decide irse hacia la meta el corredor de líneos adan james que se convierte en el ganador de la etapa en el día de hoy la etapa de montaña se la lleva este corredor de líneos adan james y vea 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 ese corredor que vimos ahí aquí en la curva vamos a trazar un poquito ahí vimos un corredor ojo observemos allá va alan james y ahí va ahí va a un corredor ese corredor es esteban chávez ojo que alcanzó pasó a alejandro valverde y también a secos les pasó por como una moto esteban chávez y aquí está el momento como se está pasando se está pasando aquí vamos a dejarlo por aquí aquí está el momento cuando adan james ya se prepara para celebrar alza los brazos en victoria se lleva la etapa 3 esta etapa de montaña que tuvo muchos movimientos muchos ataques y como premio al gran esfuerzo se lleva el segundo lugar el colombiano esteban chávez y después podemos ver ahí donde llega alejandro valverde cerrando el top 3 de la etapa para que tenemos la clasificación general de la vuelta a cataluña tras esta etapa 3 queda así de la siguiente manera primer lugar para adan james de líneos nueve horas 44 minutos y 21 segundos es el acumulado de las etapas que van en segundo lugar queda también de líneos ricky por queda a 45 segundos tercer lugar para el sorprendente joao almeida a 50 segundos cuarto lugar para geraint thomas a 53 quinto lugar para wilco kelderman a un minuto 03 sexto lugar para valverde que no le quiso tirar ni un metro a nairo quintana a un minuto 04 después sigue el séptimo hugh carty a un minuto 16 octavo simon james a un minuto 21 y noveno esteban chávez que recupera algunas posiciones tras ese segundo lugar y bonificación queda entonces a un minuto 21 esteban chávez y en la casilla 10 banjo a un minuto 30 segundos así que está en la general tras corrida la etapa número 3 atención atención vamos aquí vamos a devolver un poquito eso ahora sí pongamos a correr el vídeo ojo vamos a parar aquí no te puedes perder si la etapa la etapa número 3 te gustó podemos notar en la biela corrida que se dio no te puedes perder la etapa que sigue aquí está la etapa de mañana podría decirse que es la etapa reina de la vuelta a cataluña así que no te la puedes perder mira y tenemos un puerto puerto de toses a mil metros 790 de elevación sobre el nivel del mar después tenemos otro puerto de categoría especial como se llama este puerto puerto de que el cantó a mil setecientos veinte metros sobre el nivel del mar y mira ese último dios mío que barbaridad también de categoría especial a mil novecientos cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar que barbaridad que etapa vamos a tener mañana así que no te la puedes perder bueno eso era todo por hoy el resumen que tenemos suscríbete te invitamos a que te suscribas al canal que le des me gusta que activen la campanita de notificaciones así para que te llegue en la invitación a nuevos vídeos y no te pierdas nada nada que tenga que ver con el ciclismo con las etapas que están teniendo estos corredores en estas grandes vueltas que tenemos en el calendario para este año 2021 así que nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!